Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' gozar Caballeros, ha llegado el momento de convencer Ha llegado el momento de bailar Así empezamos El caballo, la cámara chambira Vamos a comenzar con el primer rol de la noche Se llama la famosa Cumbia de los Borrachitos Para comenzar nuestro segmento musical Ahora Empieza bonito Tócale bonito, canadí Tócale bonito Ech, 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 ech Así empezamos Que chulada, que chulada Vamos a mirar Comienza El Jaladín Vengan para todos los 20 de noviembre La Colonia Revolución Atlixco Atlixco Puebla El Pelón, el Pirri El Gels Jiménez Y ese Tony Esta noche Mi compadre es Tony La cámara que sí chambea Uy Venga bonito Para mi compadre Clemente El lente más caliente Y Tony La cámara que sí chambea Con los Borrachitos Con los Borrachitos Dice Los Chavos Bonitos pelos, bonitos pelos Aquí comenzamos Aquí empezamos Ah Contiene jalado Se resumen los sonidos Y la noche llegamos representando El famoso Bambino García Un poquito Bambino El que representa en Brooklyn Que suene Con el más conocido que famoso Charly Ruiz La primera fama del Bronx Venga para el Charly El Charly Vamos a ver La fama de Nueva York Mi compadre El famoso Charly Venga para Clemente TV Tony Martínez Barrio Sonidero Publicidad es el famoso coreanito Esta noche con sabor Para mi compadre Javi Javier Luna Oigo un sonido jalado Vamos a ver Con los Borrachitos Con los Borrachitos Con los Borrachitos Con los Borrachitos Venga para mi amor La chica soñadora Que suene Que suene Venga para la pequeña Ali Venga para Ali Lo dice Javi Venga para el Javi Venga para el Javi Dice Uy Que sabor La primera rola de la noche Esta grabación se llama Los Borrachitos Con mi compadre César Las rolas tocadas por el Señor de Dios Que chulada Que chulada Vamos a ver Los Borrachitos Con 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 los Borrachitos Como tú no hay dos 2003 contigo Una y otra vez Venga para el Javi Tirando Barrio Lo dice Rudy Diablo Tauro El Jerry Cruzito Barruco Scrappy Lagarto Diablo Sapo Garruco Venga para el Carly Jerry Chilingo El Duende Garruco El Willy Pupo El Chucho Ya llegaron los Chimiles Todas las perras Mira El estudio Torteo Rector La casa De los Éxitos Estamos comenzando Estamos empezando Nos somos de parte Mucho menos Somos organización Siempre apoyamos A sonido Es así De corazón Hoy con un sonido Jalado Gracias Mi compadre Marco Marco Reyes Dice Los Borrachitos Con las ruedas Tocadas por el dedo De Dios Los famosos Chavos Alley Llega para el Rufo Y la Rifa El 7-3 21 Como que no va Rumba Jalado Ninguno De parte del Javi Javiercito Luna Y Dios Tranquilo Lo dice Javiercito Luna La fama De Nueva York Esta noche Con sabor ¿Venga? Si 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 Uy Van al Borrachito Mi compadre Charly La fama De Nueva York Estamos empezando señores La primera rola de la noche Puro Charly Riff Puro Charly Riff Puro Charly Riff Nos vamos de Nueva York Los borrachitos Disse el caballo, disse el caballo La cámara chambira ¡Ay mamachita! ¡Agoniza se ve! ¡Se ve! Bueno pues ahí nada más señores Estuvo la primera grabación de la noche En esta noche Nos estamos acompañando en el camino de sonido Queremos agradecer a toda la gente que hoy Está presente acompañándonos Y llega sangre gitana